Y estamos listos para que el día de mañana, a las 5 y media de la mañana, se puedan abrir las estaciones. A las 5 de la mañana, como es el horario habitual de los usuarios. Y naturalmente, bueno, ya estamos garantizando que todas las rutas puedan circular por el carril confinado. Todas las rutas del sistema urbano. El personal privado lo seguirá haciendo por las laterales. Lo que es transporte suburbano va a seguir circulando por las laterales, pero todo lo que es el transporte urbano va a estar... Estos días se detectaron personas que no se crucen, tanto en bicicleta como caminando. Y naturalmente, se me apoyan haciendo un llamado a todos los usuarios para que las estaciones las utilicen a través de los pasos peatonales que se están habilitando para esos fines. Los dos puentes peatonales también ya están listos también para que se pueda acceder. Entonces, hacer un llamado que nos ayuden para cuidar esta parte. La verdad es que es un operativo que lo estamos nosotros haciendo con todos los cuidados, pero siempre necesitamos la participación de los usuarios para garantizar la seguridad de ellos.